A través de su junta directiva con el sistema de gestión de riesgo hicimos las coordinaciones y es así que hemos logrado que un equipo especializado inicie una prueba de tamizaje hoy con más de 100 colegas periodistas para poder atender a este grupo de hombres y mujeres que están trabajando en primera línea. Los periodistas estamos en el lugar más complejo, estamos en los lugares más difíciles, de mayor riesgo, estamos bajo alta exposición al virus, es por eso que pensando en ello iniciamos esta jornada. Estamos hoy haciendo un tamizaje, una prueba que nos va a indicar quién podría estar afectado porque tiene una alta carga viral. Si la gente que nos salga positiva en esta prueba se le va a llamar y aquí mismo en la sede del colegio se le va a practicar una prueba de hisopaje. Pero también hemos obtenido el compromiso del SINAGER que el médico que lo evalúe, aquí mismo en el colegio de periodistas va a entregarle el medicamento. Esta persona se va a aislar, se va a ir, se va a tomar correctamente su medicamento y esperamos que ningún colega se nos vaya a enfermar de manera grave y que pueda arriesgar su vida. Estamos preocupados por los compañeros periodistas, tenemos una cantidad considerable en San Pedro Sula, aquí en un canal nos dieron positivos varios. Sabemos que este riesgo lo corremos desde el momento que elegimos esta profesión, pero como gremio y como colegio de periodistas estamos obligados a dar respuestas. Nosotros queremos trabajar con respuestas, con hechos reales y concretos. ¿Y cómo ha sido la aceptación de los colegios periodistas a aplicarse esta prueba? Mire, ha sido importantísimo y ha sido valiente. Cuando uno se sienta y le van a hacer la prueba y uno no sabe si está positivo o no, hay temor. Pero hoy los periodistas rompimos ese temor de forma masiva. A esta hora llevamos ya casi 100 pruebas realizadas, mañana vamos a realizar otras y de ser necesario vamos a extendernos hasta el jueves y estamos venciendo el temor. Y con esto le estamos diciendo a usted que nos ve en su pantalla, no tenga miedo, abra las puertas a las unidades de atención de la Secretaría de Salud. Si siente síntomas, marca el 911 o vaya a un centro de salud. Lo peor que podemos hacer con este virus es dejar que el temor nos venza, quedarnos en la casa y solo esperar la muerte. No, si usted va y lo detectan, usted puede conseguir un tratamiento oportuno que le salve la vida. Otro temor también, Oman, que tienen los colegas periodistas y demás personas que si se detectan, que tienen el COVID-19, los agilen en las salas de otros pacientes de COVID-19, en las diferentes salas de hospitales públicos. Mire, eso va a pasar si el compañero se dejó avanzar la enfermedad. Si usted ahorita se detecta en esto, no tiene ni síntomas, pero ya la detectamos, se le da el tratamiento de maíz que ya se tiene y usted se va a su casa, no se va a ir a un hospital. Pero si se agrava, si se agrava inmediatamente, va a tener que ser trasladado a un hospital porque ya va a necesitar un cuidado especializado. ¿Qué estamos haciendo? Conteniendo en estos momentos el riesgo para los periodistas. Si el periodista salió positivo, perfecto. Damos su tratamiento, se va a su casa, vamos a coordinarle que le hagan las pruebas a su familia, que le den también tratamiento a la familia del periodista y con eso ya contenemos el riesgo. Pero si la gente tiene miedo, si la gente no se trata, la cantidad de muertes va a ser mayor. Gracias. 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 Gracias.